La parte de mecánica está prosiguiendo normalmente, tenemos un curso de mecánica de moto que paró un poco porque nuestro instructor se fue a Taiwán entonces ese curso cuando volvió nuestro instructor comenzó a seguir normalmente y también tenemos el curso ahora de chapista y pintor de vehículos, automóviles que ahora bajó la edad de 18 años a 15 años Entonces jóvenes a partir de 15 años ya pueden estudiar este curso de chapería y pintura pero me dijeron que hay pocos alumnos Falta todavía, falta todavía completar aproximadamente 5 personas más para que se complete el curso entonces si alguien nos está escuchando, desea hacer ese curso es una buenísima profesión de que dentro de muy poco tiempo, a fines de año por ejemplo termina el curso entonces ya puede ser un profesional, ya puede tener una profesión que le esté dando un poco de dinero y porque no un buen dinero entonces le animamos a la gente, a los jóvenes principalmente hay gente que se está dedicando en ese pero nuestro curso es a la turno tarde que la mayoría de los que trabajan en eso no tienen tiempo para hacerlo entonces más bien los jóvenes lo que tienen es esa oportunidad de hacer porque muchos no trabajan todavía entonces le insistimos a los jóvenes hay que interesarse en aprender ¿verdad? hay que interesarse en aprender porque la única cosa que no nos deja es nuestra profesión, no puede quitar la casa, ropa, podemos quedar en la calle pero tu profesión siempre te va a acompañar, ese es muy importante y en cualquier momento de la vida vas a necesitar el horario de este curso de chapería y pintura y también el prolongamiento ¿cuánto tiempo lleva este curso? y este curso va a terminar en diciembre entonces ¿con cuatro meses? con cuatro meses pero también ya sale profesional ¿tiene algún costo? no tiene ningún costo ¿cuál es el horario de este curso? y de 3 a 17 horas ¡Gracias!